El pueblo de Venezuela, muy buenos días. Como ustedes saben, nuestra lucha ha estado siempre enmarcada en la Constitución, en la lucha no violenta, en trabajar por el prójimo, en salvar vidas, en trabajar por los más vulnerables, en catender a nuestras familias, en construir capacidades en el marco siempre de nuestra Constitución. Este martes 30 de abril, Venezuela despertó muy temprano con la noticia del pronunciamiento del presidente encargado Juan Guaidó desde las afueras de la base aérea La Carlota, acompañado por el líder de su partido, Voluntad Popular, Leopoldo López, y un grupo de militares. El mensaje para los venezolanos es que el día de hoy es un día de alegría, es un día de entusiasmo, es un día de fuerza, es un día de fe, es un día en donde todos tenemos que salir a las calles. Este es el momento, Venezuela. Hemos buscado este momento durante mucho tiempo, que el pueblo con su fuerza armada López, quien hasta ese momento cumplía arresto domiciliario, apareció en las calles acompañando el proceso denominado Operación Libertad. Muchos caraqueños atendieron al llamado a las calles y cerca del mediodía de este martes la concentración era numerosa. El entorno de Maduro reaccionó desde temprano, señalando el hecho como un intento de golpe de Estado de un grupo reducido de militares y destacando que había normalidad y control en las Fuerzas Armadas. Diosdado Cabello asumió parte de la vocería y constantemente llamó a los seguidores del régimen al Palacio de Gobierno en su defensa. Más de 12 horas después apareció Nicolás Maduro en cadena nacional grabada. Asumimos todo esto, como yo lo he dicho, con nervios de acero, nervios de acero, máxima serenidad, calma y cordura, máxima conciencia, sabiduría y acción efectiva. Si bien Caracas fue el epicentro de la Operación Libertad, organizaciones no gubernamentales reportan que en todos los estados hubo protestas. También defensores de derechos humanos denuncian detenciones y heridos como consecuencia de las represiones de las fuerzas de seguridad del Estado, aun cuando la presencia de efectivo fue menor durante el desarrollo de las manifestaciones de este martes. Al servicio de Maduro actuaron en diversos lugares. En horas de la tarde de este martes, el ministro de Relaciones Exteriores de Chile confirmaba la presencia de Leopoldo López y su familia en calidad de huéspedes en su embajada de Caracas. Información que generó muchas dudas sobre la efectividad del proceso y angustia por el paradero del líder opositor Juan Guaidó. La pista estaba listo para irse esta mañana. Como entendemos, los rusos indicaron que debía quedarse. Creemos que la situación está fluida. Sabemos que había líderes de alto nivel en el gobierno que estaban preparados para irse. Nos dijeron eso en las últimas semanas. Estamos convencidos de que el pueblo venezolano obtendrá su democracia. La comunidad internacional reaccionó inmediatamente a los hechos. El grupo de Lima se reunió de emergencia y dio un espaldarazo a la oposición venezolana en su intento de lograr el cese de la usurpación. El gobierno de Estados Unidos se pronunció desde temprano y durante todo el día, insistiendo en su esfuerzo de ayudar a la mayoría de los venezolanos a recuperar la libertad. En horas de la noche, nuevamente el funcionario chileno Roberto Ancuero informó que Leopoldo López había salido de su embajada rumbo a la sede diplomática de España, mientras voceros de la oposición aclaraban que no había pedido asilo y que la operación libertad continuaba. El propio Juan Guaidó, en un video difundido por las redes sociales, cerró el día reiterando la convocatoria para este primero de mayo, Día del Trabajador, a protestar masivamente en contra de Maduro y continuar con el proceso de cambio político para Venezuela. Nuevamente este primero de mayo, los venezolanos respondieron al llamado, pero la fuerte represión por parte de los organismos de seguridad del Estado ha dificultado las concentraciones de protesta. El presidente encargado, Juan Guaidó, apareció en algunos puntos establecidos en Caracas anunciando nuevas acciones. ¡Fuerza! ¡Fuerza, Venezuela! ¡Tenemos! ¡Otobra!